Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como es una duda que muchos me preguntáis por Instagram, que os dejo por aquí para que me sigáis y por los comentarios de los vídeos, vamos a hablar sobre qué periquitos cría mejor y qué factores debemos reunir para tener éxito a la cría. Sin más, empezamos. Los periquitos por norma general son pájaros exóticos que no suelen dar problemas a la hora de la reproducción, es decir, si cumplimos una serie de condiciones y factores, no deberíamos tener problemas para criar periquitos de manera fácil y sencilla. No obstante, como la mayoría de especies de pájaros domésticos que tenemos como mascotas en los aviarios, a medida que los criadores vamos seleccionando determinadas características y mutaciones o colores en los pájaros, suelo aumentar en una pequeña proporción la dificultad en la cría. Ya que en vez de seleccionar a los periquitos por su forma de criar, es decir, seleccionar año tras año únicamente las descendencias de aquellas parejas de periquitos que hayan criado muy bien, la mayoría de los criadores seleccionamos a los periquitos en función de determinadas características como pueden ser el tamaño, la forma, el diseño, la intensidad de los colores y demás, obviando en cierta medida el distinto reproductivo de los periquitos. Esto provoca que a la larga, sin darnos cuenta, estemos priorizando más por conseguir periquitos más llamativos y bonitos que por conseguir periquitos que creen bien. También, por líneas generales, aunque no siempre debe ocurrir, los periquitos clásicos o comunes que son los periquitos de color verde que podemos encontrar en la naturaleza suelen ser más fáciles de reproducir que otras mutaciones de periquitos como por ejemplo la albina o la arcoiris. En resumen, para que se entienda bien, los periquitos que estén menos trabajados y depurados de cara a fijar determinadas características para concursos o mutaciones del color del plumaje suelen criar con más facilidad que aquellos periquitos que han sido trabajados y seleccionados genéticamente únicamente por el color de su plumaje, características, forma y demás. Además, el color del periquito también puede influir de cara a la cría ya que cuanto más alejados estén del periquito clásico común, mayor probabilidad habrá de que tengamos problemas en la cría, aunque como todo siempre hay excepciones y habrá periquitos clásicos que no creen bien y periquitos mutados que creen de maravilla, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones y factores que favorecen el éxito en la cría de periquitos. El primer factor que influye en el éxito en la cría de periquitos es la época en la que pretendemos criar con nuestros periquitos, ya que aunque los periquitos son pájaros que están perfectamente adaptados a la vida en cautividad y si se cumplen unas determinadas condiciones pueden criar durante prácticamente todo el año, no es recomendable hacerlo ya que podrían aparecer problemas de salud en los pájaros a consecuencia del desgaste excesivo provocado por la cría. Por ello, lo ideal es hacer como máximo dos o tres puestas en los meses primaverales en los que haya una mejor temperatura o que coincidan con la primavera austral que es la estación natural en la que los periquitos crían en libertad. Al terminar este vídeo os dejo el enlace al vídeo sobre cuándo empezar a criar con los periquitos en el que os explico con detalle todo este tema por si tenéis alguna duda. Indudablemente la edad de los periquitos también influye en el éxito en la cría, por lo que siempre vamos a destinar a la cría periquitos y periquitas que al menos tengan un año de edad y que no hayan superado los 4 años para que estén en pleno ciclo reproductivo y evitemos problemas de huevos atravesados, huevos infértiles, que los padres no den de comer a los pequeños periquitos, que los tienen en nido y demás. Y unido a este punto también es muy importante que a la hora de criar periquitos seleccionéis correctamente a vuestra pareja, eligiendo siempre aquellos periquitos y periquitas que estén fuertes y sanos y que no hayan atravesado recientemente ninguna enfermedad. Descartando siempre aquellos periquitos que muestren síntomas de debilidad y aquellos que tengan algún tipo de anomalía física, ya que podrían morir durante la cría o podrían aparecer problemas relacionados. Por otro lado, la preparación de los periquitos para la cría es uno de los pilares fundamentales para garantizar el éxito, ya que no es simplemente juntar una pareja de periquitos e inmediatamente querer crear con ellos, sino que previamente y durante el resto del año es necesario que tengamos a los periquitos alojados en un lugar adecuado en el que se puedan ejercitar y mantener sanos y fuertes, que hayan tenido una buena alimentación y una limpieza adecuada para prevenir la aparición de enfermedades. Además, también es muy importante observar a los periquitos con frecuencia para detectar posibles problemas de ácaros o piojillos y de crecimiento excesivo del pico y las uñas que puedan perjudicar a su salud y que afecten directamente a la cría, por lo que siempre en meses previos a la cría, sin olvidarnos de ellos por supuesto durante el resto del año, es aconsejable desparasitar a los periquitos internas y externamente para evitar la aparición de ácaros rojos, piojillos y otros parásitos y a la vez realizar un buen mantenimiento del pico y las uñas para garantizar un buen acople del macho con la hembra, que la hembra pueda voltear correctamente los huevos durante la incubación y por supuesto para que se puedan alimentar correctamente. Otro punto muy importante y que influye directamente en el éxito de la cría de periquitos es la adaptación al aviario y la confianza que tienen los periquitos con nosotros, por ello nunca debemos adquirir una pareja de periquitos e inmediatamente querer criar con ellos, ya que esto es un error común que suelen cometer muchos criadores principiantes, lo que hace que los periquitos no se reproduzcan o haya problemas durante la cría debido a que los periquitos no han tenido esa fase de adaptación al lugar, a la alimentación y a nosotros mismos, por lo que puede que no se sientan totalmente cómodos y seguros y no confíen uno en nosotros. También, la jaula donde vamos a criar con los periquitos debe ser una jaula con unas dimensiones mínimas que permitan alojar cómodamente al macho y a la hembra y a las futuras crías, por lo que los criadores recomiendan utilizar una jaula de cría de periquitos similar a la que se utiliza para la cría de canarios o una pajarera en la cual los periquitos puedan volar cómodamente para mantenerse en perfecto estado de salud y vivir cómodamente en pareja y junto a sus crías. Y otro aspecto fundamental es la ubicación de la jaula de cría ya que no podemos colocarla en cualquier lugar del acaso del aviario, sino que debemos colocarla en un lugar en el que nuestros periquitos se sientan tranquilos, cómodos y seguros y desde el cual ellos puedan controlar cualquier movimiento del aviario y estar alerta en caso de peligro para evitar sustos y sorpresas. Los nidos para periquitos, como hemos visto en videos anteriores del canal, son también fundamentales a la hora de criar periquitos, por lo que mi consejo es que siempre que podáis, le deis a vuestra pareja de periquitos la posibilidad de elegir el nido que más le guste y que más seguridad, tranquilidad e intimidad le aporte. Y por supuesto, siempre tenéis que colocarle el nido en un lugar adecuado de la jaula pajarera, en el que los periquitos se sientan cómodos y seguros y puedan controlar cualquier movimiento del aviario. Debajo en comentarios os dejo el enlace al video en el que veíamos que tipos de nidos son los mejores para criar periquitos. El factor número 8, que considero también muy importante la cría de periquitos y en cualquier época del año, es la alimentación o comida que le aportamos a los periquitos en su dieta. Si ya de por sí es muy importante que nuestros periquitos tengan una buena alimentación durante todo el año, imaginaros durante la época de reproducción, que es cuando van a necesitar más alimentos y nutrientes, que favorezcan la aparición del celo y con ello aumente el número de huevos pisados, que favorezca que las crías crezcan sanas y fuertes, que tengan un plumaje hermoso, etc. Por ello, durante la cría de periquitos es recomendable que le aportemos una mixtura de semillas equilibrada y balanceada, con una gran variedad de semillas apetecibles y especiales para los periquitos. Que para no alargar este video, si queréis que veamos en otro video del canal cuál es la alimentación o la comida que debemos darle a los periquitos durante la cría, dejármelo en comentarios y si sois mucho lo que me lo pedís, lo preparo para futuros videos del canal. Pero básicamente, aparte de una buena mezcla de semillas para periquitos, también podemos aportarle de manera semanal unas 3 raciones de frutas y verduras e incluso de plantas silvestres que también les suelen gustar y son muy beneficiosas para favorecer la aparición del celo. Todo esto junto con una buena pasta de cría muy completa y apetecible para los periquitos, que bien la podemos comprar directamente ya fabricada o si lo preferimos podemos hacerla nosotros mismos en casa, tal y como os explico en el video que aparecerá al final de este video, en el que os explicaba una receta de pasta 100% casera de pasta de cría para periquitos. Y por último, en cuanto a su alimentación durante la cría, también es recomendable aportarle semillas germinadas y complementos minerales como el hueso de jibia, ya que las semillas germinadas constituyen una fuente importante de vitaminas, minerales y nutrientes naturales, y el hueso de jibia le aporta la calcio que necesitan para la correcta formación de los huevos y el correcto crecimiento de los pichones. Para finalizar este video, como dice el refrán, la experiencia es un grado y en la cría de periquitos, como la de cualquier otro tipo de pájaro, se aplica muy bien. Y es que puede que nuestra pareja de periquitos en sus primeras puestas unidadas tenga una serie de problemas provocados por la inexperiencia, fruto de no saber cómo actuar en determinadas ocasiones o porque no tienen el instinto reproductivo suficientemente desarrollado, lo que provoca que aparezcan problemas durante la incubación, que no den de comer correctamente a sus crías o que puedan morir alguna de sus crías. Si os ocurre esto, en principio no os preocupéis puesto que como os he dicho es un problema común en parejas primerizas que se suele ir solucionando en las siguientes puestas. Si te ha gustado el video dale a like para que yo vea que os gustan los videos de periquitos y siga haciendo más en el canal, comparte el video con tus amigos por las redes sociales para que también les pueda servir y si no estás suscrito al canal, te puedes suscribir gratis pulsando este botón rojo que aparece por aquí para que recibas nuevos videos todas las semanas, mira esto que te voy a dejar por aquí y como siempre, les espero en el próximo video.